Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. ¡Ay, campana, por aquí! Lo que salve María, llega eres de gracias Señor en contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Gracias María, Madre de Dios, juga con ruso su pecador, ahora he llegado en la sintonía de la tierra! ¡He aquí las claves del Señor! ¡Aquí viene en tíbulo nuestro Padre! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Y el verbo de Dios te hizo claro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros, Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén, discípulo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y renovamos ahora nuestra consagración filial de alianza con nuestra querida Madre y Reina, diciéndole, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Madre, reina y victoriosa, tres veces admirable de Schoenstatt. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Todos los santos y santas del cielo. Ruega por nosotros. Y especialmente vamos a pedir también por nuestra patria en este tiempo de elecciones, para que reine la cordura, la fraternidad, el espíritu de solidaridad entre todos los chilenos, y se pueda elegir aquel instrumento que mejor coincide con los planes de Dios. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, y miendo y llorando en este barrio de lágrimas. Ea, pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos sus ojos misericordiosos, y después de este desfierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y para todos ustedes, una semana muy feliz y muy bendecida. Amén.